Por azar en el destino Me involucré en el camino De la mafia con los grandes me enrolé Aunque ya toqué riquezas No se me fue la cabeza Sigo siendo aquel chaval lo que traer Varios ya me balconearon Varios cuatro me pintaron Y hasta el GPS también me lo tomé Ando en modo fantasma Eligando las vacas Las Vegas ahí me ven Tres estados también Hay mucho traicionero Apostando mi cuero Me ha querido poner Pero me les pere Y que no le dé gato por liebre chavalones Y el que sabe, sabe Ahí le va mi compa rojo Hasta Valle Sancho Pariente Y así suenan los de la mata En la escuelita cerrados Compañeros muy entrados Mis respetos apreciamos su lealtad Para varios somos malos Porque al jale acomodamos Y los vete no dejan de circular Los que tres ya me han mordido Y aquí sigo en el camino Como Batman por la noche me verán Ando en modo fantasma Eligando las vacas Las Vegas ahí me ven Tres estados también Hay muchos traicioneros Apostando mi cuero Me han querido poner Pero me les peleen Y se va mi compa ¡Hey! Yo voy a preguntar Y ya está Y ya está Y ya está Algunos trafican Gracias por ver el video.